Este, vinimos a visitar aquí a la cancha usted, miren ya cambió Su cocina de ahí para acá Y acá puso su mesa Está bastante cambiado Buenas Aquí porque me estás en los pies Mira que estaba viajando que estaba, se queda la Ingrid, se queda asustada Ella sabe que le quedan las manos, lo diría pero no Las manos saben de que se nos hablan Es que la Gucci y la Ingrid se quedan La Gucci y la Ingrid se van a conseguir otro trabajo Ya no soporta Ya no aguanta, dice sabes que ya no aguanta No, saben que me quieren maquillar, pero yo digo que pura mona me van a dejar No, pero la Ingrid se puede maquillar Están brujos desde el colote No, no está borriendo No, es que le estaban diciendo que le vamos a echar un líquido en la cara Como le están saliendo manchitas Ella quiere un líquido Qué cortes de líquido El tío estaba aquí Ya escuchamos Ya escuchamos lo que es feo de esto ¿Qué es lo tío? ¿Qué sabe? Ah quieren colágeno las patojas Las patojas no Ella estaba diciendo Nosotros lo escuchamos ¿Pero qué estaba diciendo? Por los granitos Por los granitos Por los granitos Pues bueno Así estaba diciendo la Gucci Quedó más bonita ha sido Y la Ingrid Y yo la iba adelante que iba a grabar con usted pero las patojas se quedaron atrás Y venía Fer también Entonces vino su nena y dijo que Fer en la noche le había mordido No sé si fue el pie o el camote Vino la nena y dijo que había mordido al Fer Un chucho Ah un chucho Ajá Pero dijo que en la noche entonces nosotros nos quedamos así como que con la duda ¿De eso? ¿De qué hacía Fer aquí? Ajá Ah es que ese día ¿Cuándo? No me acuerdo Fue de día o de noche Ya era como las seis y media De la noche Ah de la tarde Fue ese día que fuimos a la playa ¿Verdad? No No fue otro día Por la noche Ajá por Vaya este vino Pero yo quedé extraña porque él nunca había venido Ajá Pero como aquí hay dos tarritos Y él de pronto que lo vio venir el tarrito y lo mordió Me cagó a la tira ¿Aquí o aquí? Pero en fin que si lo mordió Y yo digo Me asusté va porque es cosa de que nunca él ha venido Nunca se ha parecido Ajá y por eso nosotros nos quedamos así con la duda también Y me dice de que él quería tener algo conmigo ¿Verdad? Tener relaciones ¿Verdad? Y que él me dijo de que le gustaban las viejas Ajá Ajá Claro y pelado Claro y pelado Entonces cosas que sería una vergüenza para mí rebajarme con un güero Y así embarazada Y yo así embarazada Y yo así embarazada me dice yo me da algo O sea mi hijo podría ser Fer O sea entonces Es cosa que yo no les había dicho a ustedes ni el grupo de Vaya no me había dicho Y eso otro es que no lo tenía así callado Y después Va que sí Porque yo también recordé eso cuando usted nos estaba comentando respecto al Junior ¿De Junior? Ajá eso también Ajá también Pero Yo dije o será que a la cancha le gusta el Fer Dije yo así Y por eso él vino visitando o algo así No O sea que yo dije ¿Cómo va a rebajar como un joven? O sea sería una vergüenza para mí para la verdad que tengo Es una vergüenza mi hijo podría ser Y así me dijo que quería tener relaciones conmigo ¿En qué cabeza cae? Y le digo ¿Usted está loco? No me dice Porque yo si en serio la quiero me quiero juntar con usted Entonces es pendeja de alma Novatos No lo parece que caía No lo tenía tomado Ajá ¿No han dado tomado? No Voy a iniciar novenía ¿Qué si el chucho lo mató? ¿A qué hora vino pa? A 7 de la noche Ajá Y después fue de noche Sí No había ventanas Nada nada Se había destapado todo Sí Ah Sí recuerdo Pero él sí entró como gente Pues no entró como el otro De que pucha que era un saludo Ajá Podríamos decir que sin permiso En el saludo de otra Ella dijo buenas noches Permiso Y te besó ahí a la casa que tuvieron aserraciones Ajá Ay no Y eso sí lo tenía guardado Sí tenía ganas de comer Entonces Que le gustan las viejas Que se va a gustar más viejas Es que en la playa se le quedaba Ajá Y ese día en la playa Cuando la Miley le dijo eso La Miley se lo dijo a ustedes Yo no se le había No le había dicho No A nadie A nadie Ajá Y a mí fue que me contó la Miley A la Luchy creo yo en el carro A ese día que venimos Ajá Pero el Fer no nos dijo eso De que acá le había mordido un perro Fue allá en la colonia Dicen donde vive la Kaylee Sí Y nos mostró la mordida No había venido aquí Los perros de la Kaylee Dijo que le habían mordido el pie Sí Sí, así dijo Pero si nosotros hemos ido ahí Ahí unos perros bravos Le dije Y por eso hay unos chiquitos Ajá Le preguntamos ¿Va que sí? Ajá Y él dijo bien Dijo que ellos fueron Y todos como que coincidió Ajá Y que sí Ajá Él había venido aquí Que si el chucho lo había mordido Ni cómo decir que no Pero yo le dije que no Y era cosa de que sería algo Un poco Locuras Porque imagínate como Yo me iba a dejar con fe Ajá Digo Incluso somos un grupo Lo digo Y así quiso pasarse De aprovechar ¿Se casó con fe? A él también me lo tengo que enfrentar Ahí vi un montón de comentarios Que decía Creo que lanzaron ese video Ajá Y decían que sí Porque Porque yo Como ya era mi maña Porque yo me había acostado con todo el gusto Ajá Fue la gran poche Ajá Pero como ya he dicho Yo creo que sí Aclaré eso en los videos De que Yo había dicho De que sí Me había acostado con todo el grupo Porque como la gente estaba De presionar Y presionar De quién No había algo que decir No había algo que decir Entonces Pero si la gente lo cree Aunque la verdad Usted la sabe Ajá Entonces yo por eso me dice Dije que era de todo el grupo Porque la gente se quedara callada Sí Sí Ay Dios Pero sí A ver que le dice Fer No, acá no hay No Andan en el grupo de Willy Hoy Tengo que Tratar La pregunta pero ¿Qué confianza tiene con el Fer? De venir a Pues Vamos a eso Porque O sea que han platicado Ya más antes No, nada Él solo vino así Se conocieron el día de la playa Ajá De la playa Pero ni platicó Porque incluso Estaba chiviado Todos pendejos Se miraba ahí Ajá Oíendo ahí las platicas Todo calladito Ajá Y viendo Entonces yo digo Algo Sorprendido Porque digo Que pucha Se le soban los cables Ajá Sí porque Es como que yo No conociera a alguien Y voy de un solo ventazo A una casa Como que no No puede Ajá Y no lo entre Y ahí se quedó Le dijo Buenas noches Me quedé para ahí Empezó a decir ¿Y en qué cabeza Que yo voy a hacer esas pendejadas? Ya solo ustedes Hablando ahí Sí Mayormente conmigo No, ahí estaba la nena Acostada Pero como iba a hacer yo esa pendejada Tener una niña Es una brutalidad Muy grande Por eso tal vez Andaba tomado O tal vez Para una de dos Pero se le sintió No, no se sentía el olor Entonces no andaba tomado Andaba tomado Porque igual cuando Pues a ver Él dijo que no Que no sabe Ha dicho que no Que no tomaba Pero uno nunca sabe Ajá Igual si hubiese andado así Él ha sentido el mal olor En la cancha Ajá Porque se siente por Pero vamos de qué valor Venir así sin Sin una cerveza y todo A lo puro bruto A lo burro A lo burro Que venga Ah, bien robado Si Y yo digo Yo Le caen patojos a la cancha Mi hijo Podría hacer ese güey Usted le preguntó a los años Creo que 22 tiene Imagínense No No Sigue viviéndola Sigue viviéndola No, 22 dijo No, este No ha vivido la vida todavía Sí Es como 22 Pero miren Que le gustaban a las viejas Así que le dijo Pa' su mecha ¿Ya la vieron vieja acá? Ya usted Ya hay 40 ¿Cuántos años tiene Sema? 30 Ah, 40 ¿No está tan grande que Eva? Tan grande 10 años 8 años La diferencia Imagínate como que fuera un hijo Qué vergüenza No, pero su hijo ¿No podría que su hijo? No No Igual Para el amor no hay edad también ¿Va? ¿Qué? Y lo dice la hija Dice la hija Dice la hija Dice la hija ¿No quiere? No No Yo no he dicho nada Yo a ella le estoy diciendo Tío Ay, no estoy buscando No No hija ¿Qué te gusta? No sé Sí ¿Qué se pasa? Mira Ya mujer Decía que no lo digan Es tener una pareja así menor de edad Pienso que con el tiempo él se arrepiente Él va a ver otras jóvenes Se van a morar de otra Porque uno va para viejo Y a ley Y yo como que estoy ya bien vieja Y el joven se va a morar de otra más joven Pues sí, porque mire Esta es la primera así Ya que una señora Ya va a seguir con Es que hay hombres y mujeres Sí Y lo digo por experiencia propia Porque el marido que yo tenía La misma edad Pero no tenía como una responsabilidad Decir que te voy a gastar O esto O lo otro ¿Era menor que usted? No igual No igual No igual 29 o 28 Cuando tenía 28 Ajá ¿Y no le daba gasto? No Imagínate pero digo yo que Sabe Pero juntarme con un menor Como que no Pero a veces hay menores Que son responsables En el planche Todavía quedé asustada y tal Más ¿Me gustan mayores o menores? Ni muy alto ¿Nombre? Ajá No, no No preguntaba De años Dicen De años Dos años mayor Ah mayor ¿Sería de qué? 32 entonces Unos diez años mayores no Dos Ay no Y si sale un hombre menor que le guste Ajá Imagínate Que le llame la atención Me daría vergüenza ¿Vergüenza por qué? Saber por qué sentirme así vieja y a la par de huevos Se ve rara más que una mujer con un menor Pero en cambio una mujer con un mayor no se ve tan mal Ajá Es lo mismo considero yo No No, no No, no Porque el mayor de edad Alec sí te va a apreciar En cambio el menor El va queriendo hacerle ganó la pita Pierde mi criterio Mayormente 100 no Ajá Y menos ¿Será que es mejor un hombre mayor que uno? No es exagerado también De 80 a 60 o mejor ha visto la cara No 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 Tal vez como unos siete Ocho Ocho Diez años Pero ella dice que solo dos Dos O sea de 32 Ajá O 35 todavía Pero ya Hasta ya pasa 40 Sabes Yo tal vez como unos 10 años Yo tal vez como unos 10 años ¿La Ingrid cuántos años mayó? Pero imagínate que si Anduviera con uno más grande Fue mi abuelo, mi papá Y mi abuelo Sí Yo pienso Me acuerdo de la de la Ingrid ¿Por qué? Que me le dijera que ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué habla? No lo voy a decir nada Ah Ya se cortó No ¿De qué? ¿De qué? Si no me hicimos nada Yo no me acuerdo Ah Va a ver que le vamos a preguntar a hacer A ver que dice Ay no pues lo voy al video Ay que va a decir Que si se nos dice Si le viene a reclamar No le reclamo yo a él también Sí Porque ni que dijera aquí se vende O se te va a dar Pues eso Ajá Él es como hombre Y desde entonces no ha venido aquí Porque como que le dio vergüenza Y fíjese que esa vez que vino así Y le dijo Y le dijo Dijo así la nena Ay la Ingrid Le estaba diciendo Como que él escuchó también Pero él se quedó acá Lejito de nosotros Ya nosotros nos fuimos de la barra Ahí en la mesa Sí porque bueno Nosotros vinieron aquí a ayudarme ¿Ustedes me han metido la mano? No Casi no se ha lejos Si él se fue hasta allá Se fue pena Ajá Ajá Él se sintió de que lo iba a atacar En el video Pero va a haber uno que se lo va a atacar Porque me cae mal Y eso lo tenía bien Yo solo a usted le veo Y a ver que va a decir Ajá Pero ahí al otro grupo de Brian ¿No? Sí pues ¿Le confías a grabar? No ¿Le confías a grabar? Hay que disculpe Nadie lo va a saber más rápido Va a ver que le van a preguntar Y va a ver lo que él dice Porque ya las patadas le preguntaron Y él le dio otra versión Sí Usted grabe cuando diga Y yo... Y ahí me toca a mí Ir a enfrentarlo A ver ¿Qué es que le va a poner? Ay no Si es de vergüenza o vergüenza Ay no No